MISIÓN RÍO 2016 Bueno, considero que Ecuador en estos Juegos Olímpicos de Río 2016 tiene posibilidades para destacar. Tiene deportistas de alta competencia, deportistas de élite dentro del medio, deportistas con capacidad internacional plenamente aprobada, y en la que podemos soñar con una posibilidad de pelear una medalla. En el caso de César de Césares, que ya va por sus segundos olímpicos, es un hombre que tiene mucha experiencia con campeonatos de competencias, competiciones mundiales y muchas más, en canotaje, está en marcha Chocho, que es el que ha tomado la apuesta de esa gran cadena de marchistas que hemos tenido en el país, y me parece que va por buen camino. Está apreciado el yudoka, que ya dio muestras de lo que internacionalmente puede dar. Y me detengo en él porque me parece que es un deportista sorpresa. Un deportista que puede dar el campanazo en estas Olimpiadas, porque se lo ve con una mentalidad muy positiva, muy ganadora. Todas la tiene, pero no sé, a él lo destaco particularmente. Y de ahí en general, bueno, Ecuador tiene un grupo de buena marca, de buena técnica, en la que hay que pelear la posibilidad de hacer un gran papel en esta comunidad.